¿Estoy linda? Está lindísima. ¿En serio? Sí. Tengo miedo, no sé. Ay, tranquila. Ya. Rebeca, por Dios mío, me muero. Señorita, tranquilícese. Todo va a salir bien. Confía en usted misma. Sí, pero a ver, Rebeca, mejor ándate ya para que no se dé cuenta que estás aquí. No, yo no la puedo dejar sola. No, Rebeca, por favor, está viniendo. Por favor, no, por favor. Mira, le voy a decir que estás aquí dando vueltas y que me estás cuidando, ¿ya? Se quiere quedar sola para que el joven Ignacio piense que usted es grande como Rosy. Claro, yo soy una púber. Bueno, ya pronto voy a ser una adolescente. Y tú, por favor, Rebeca, por favor, me estás poniendo muy nerviosa. Ya, está bien, la voy a dejar sola, pero la voy a estar vigilando. Ya, sí. Amor, hoy te voy a hacer rico de comer. Amor. Mi amor, ¿qué te pasa? Ay, no sé. Mi amor, tranquila, tranquila. No sé qué me pasa, mi amor. Mi amor, tranquila. Voy a inspirar bien. Me siento que me voy a morir. No sé qué me pasa, por favor. Tranquila, mi amor, vamos a buscar yo. Vamos a buscar yo. No sé qué me pasa, Luján, por favor. No pasa nada, no pasa nada, mi amor, no pasa nada. No, no pasa nada. Ahí está Cintia. ¿Cintia? Ey, hola. Hola, Cintita. Hola. ¿Cómo estás? Hola. Bien. ¿Has venido sola? Sí, claro, una niña como yo ya pude andar sola. No, 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 una niña como tú no puede andar sola. Voy a tener que llamar a tu mamá. No, 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 tío, no te preocupes. Fue una linda broma, porque Rebeca me está cuidando ya. Ah. ¿Y Rosy? Rosy ya debe estar acá en unos minutos. Bueno, chicos, yo creo que los voy a tener que dejar. Me voy. ¿Todo en orden? Sí, tío, anda tranquilo. Ok. Espérate un ratito, papá. ¿Estás segura que hay ni Rosy, no, Cintia? Sí, sí, en cualquier momento es acá. Ya, bueno. Muy bien, campeón. Suerte. Gracias. Chau. Qué loco lo que me contó Sol. Así que Marco estuvo con Rosy antes de estar con Camila. ¿Quién lo diría? Fue solo poco tiempo. Además, Marco siempre estuvo enamorado de Camila. Y no voy a permitir que hablen mal de ellos estando yo acá. Hola, chicos. Hola, chicos. ¿Cómo están? ¿Han visto a Sol? Estaba acá hace un rato, pero se fue. Esa chica es de lo peor. Ojalá pudiéramos hacer algo. Estamos contigo, Cami. Cuenta con nosotros, Camila. Gracias. Necesitamos hablar. Tú y yo no tenemos nada de qué hablar. Creo que ha sido muy claro. ¡Aléjate de Sol! Mira, Sol, solo quiero que digas la verdad. ¿De qué verdad me habla? Te metiste al camerino de mí enamorado y trataste de seducirlo. No sé por qué me están tratando así, mi amor. A ver, mírame la cara, mírame los ojos. ¿Crees que soy capaz de haber hecho todo lo que has dicho? Que hiciste aprovecharte de mí. Yo solo te denuncié. Mi papá debió haber hecho más que eso. Debió haberte metido en la cárcel. Es una cínica. ¿Sabes qué? Vamos. Mira, tarde o temprano las cosas se van a saber. La próxima vez que te acerques a Sol... Tú, en verdad, me das pena. Qué pena que no te des cuenta de la clase persona con la que estás. Vamos. No sé qué le pasa. ¿Qué le pasa? No sé, no sé qué le pasa. No sé, no sé qué le pasa. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! Disculpe, ¿necesita algo? Estoy buscando a mi esposo, a Francisco Pastor Ah, el nuevo gerente de ventas Sí Me parece que todavía no llega Pero si quiere puede esperar en la cafetería ¿Ya? Me parece un excelente día, ¿tienes café? Sí, por supuesto Se lo invito ¡Qué rico! Sergio, ¿qué es lo que tiene? Efectivamente, Lucas, es una crisis nerviosa Es un ataque de pánico ¿Conoces a algún especialista? Puedo recomendarte aquí al doctor Álvarez Él es el especialista en psiquiatría ¿Quieres un acito para hoy? Sí, por favor Todo va a estar bien Gracias, Sergio Si quieres, podemos entrar de todas maneras Porque la película es muy buena Aparte, luego te puedo invitar a un helado Habla, ¿te animás? ¿Pero qué tiene Rosy? ¿Por qué no puede venir? Rosy Eh... Ah... No te puedo contar Es muy asqueroso ¿Podemos visitarla? Entonces, un café orgánico con panela, azúcar, educa, agro... Panela Panela Dos 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 Ya Dos Nada más que dos Gracias El estado financiero de la fundación es insostenible Hemos perdido el apoyo de varias instituciones Las únicas que se han quedado con nosotros trabajando Son las que trajo Nicole Bueno, ¿y qué han pensado hacer? Me imagino que un plan de contingencia deben tener, ¿no? Buscamos patrocinadores Pero, como sabrás, el contexto económico está complicado Ahorita estamos a la espera de que se firme un convenio De hacerlo, podemos salvar la fundación Y déjame adivinar Vamos a la espera de que se mantenga 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 a la espera